¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, ya lo saben, primera marcha. Así es, y pues como ustedes lo vieron en el título, el día de hoy les voy a mostrar 5 razones por la cual vamos a tener pérdida de compresión en el motor de nuestro auto. Si te interesa saber esa información, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Sin más que decir, vámonos con la intro. Así es amigos, y pues como ya les había comentado anteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre 5 razones por la cual hace que tengamos pérdida de compresión en el motor de nuestro auto. Ya que recuerden que la compresión es algo súper importante y fundamental para el buen funcionamiento de nuestro auto. Ya que si esta comenzara a fallar o a haber baja compresión, tendríamos problemas en nuestro motor, tales como pérdida de potencia, entre muchas cosas más. Es por eso que hoy te voy a decir cuáles son los causantes por lo cual hace que tengamos pérdida de potencia y cómo nos podemos dar cuenta que ya vamos a tener este problema. Sin tanto que decir, vamos a darle. Bien amigos, pues algo que debemos de tomar en cuenta y que debemos de conocer, ¿qué es la compresión? Pues miren, la compresión del motor se refiere a la presión que genera el motor dentro de los cilindros mientras evidentemente está funcionando. La cantidad de presión que produce el motor y que también convierte esa presión en trabajo utilizable influyen en la eficiencia y la potencia de nuestro motor. ¿Cuáles son los problemas que hacen que tengamos esa pérdida de compresión en nuestro motor? Hoy te voy a mostrar 5 razones por lo cual hace que tengamos pérdida de compresión. Así que vámonos con el número 1. Una de las principales razones por la cual vamos a tener pérdida de compresión en el motor de nuestro auto es por la sincronización. Así es, si la sincronización del motor no es la adecuada, las válvulas no asientan correctamente o lo hacen a desatiempo. De igual modo, si una de las válvulas está dañada, está doblada, se producirán escapes y caídas de compresión. Ahí es cuando vamos a empezar a tener esa pérdida porque literalmente el motor no se va a encontrar sellado por lo que vamos a empezar a tener fugas de compresión y ahí es una de las principales causantes por lo cual hace que nuestro auto tenga pérdida de potencia. Esta es la más común y la dejamos en el número 1. Después amigos, vámonos con el segundo punto que en este caso es la junta de la culata o de la cabeza. Si la junta se encuentra dañada o mal instalada o hasta incluso existen grietas en la culata, se producirá fugas y una caída de compresión. Lo mismo puede deducirse del bloque del motor, como ya se los habíamos comentado en anteriores videos. La junta lo que hace es sellar entre el agua y el aceite. Además de esto, evitar que la presión o la compresión del motor no fuge. Si se llegara a ver el caso que la junta está dañada, toda esa compresión va a tener una salida. Evidentemente, nuestro auto va a tener una caída de compresión y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. Lo recomendable es llevarlo con un mecánico de confianza a que le haga un diagnóstico general al motor y de esta manera vas a saber cuáles de los componentes que te voy a mencionar a continuación es el problema. Pero en sí, el número 2 es junta de culata o incluso hasta la misma cabeza que ya está gritada. Una de las cosas que también nos genera pérdida de compresión en nuestro motor es algo súper sencillo. Así es, y son las bujías. Si estas se encuentran mal colocadas, sueltas o la roz que está defectuosa, se producen esas pequeñas fugas de compresión. Aunque sean muy, pero muy mínimas, llegan a afectar el buen funcionamiento de nuestro motor. Ya que recuerden que un motor debe de trabajar a cierta compresión. Así que si tu motor tiene alguna fuga o pérdida de compresión, lo que va a pasar es exactamente lo mismo que te he venido comentando durante el video. Vamos a tener pérdida de potencia e incluso hasta las RPM del auto van a estar inestables. Yo te recomiendo que cheques bien esto porque como te comento, hay muchos mecánicos que te quieren ver la cara que tal vez si dicen, oye, ¿sabes qué? Ya le toca medio ajuste al motor de tu auto. Pero realmente puede ser que una de las bujías no esté bien apretada, no esté bien colocada o simplemente la cuerda ahí esté dañada y por ahí se fuge toda esa compresión. Mejor vete con tu mecánico de confianza o si tú tienes la posibilidad de hacerlo, revísalo y créeme que incluso hasta ese podría ser tu problema. La cuarta razón por la cual vamos a tener también pérdida de compresión en el motor de nuestro auto es el aceite. Así es, suena chiste, pero es verdad. Genera baja compresión si es de mala calidad a consecuencia de su degradación o de una especificación incorrecta para este tipo de motor. Es lo que siempre les hemos comentado durante todo el canal, amigos. Siempre deben de utilizar el aceite que marque el fabricante. No por algo los ingenieros tardaron mucho tiempo en hacer las especificaciones y fabricar el motor de un auto. Si tú pones un aceite de mala calidad o de una viscosidad diferente, evidentemente va a generar una compresión diferente a la que debe de tener tu auto para que funcione correctamente. Entonces, si tú agregas un aceite incorrecto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener pérdida de compresión porque no nos va a estar entregando toda esa compresión que necesitamos. ¿Cómo no las entregaría un aceite correcto? Así que, por favor, amigos, chequen muy bien este dato porque incluso hasta este pequeño detalle hace que los mecánicos no nos quieran ver la cara robándonos mucho dinero. Así que la cuarta razón sería un aceite defectuoso o de mala calidad o incluso que no sea el que marque el fabricante. Y la quinta razón, amigos, por la cual hace que tengamos pérdida de compresión en el motor de nuestro auto son los anillos del pistón o los cilindros. Así es, estos elementos garantizan el sellado entre el aceite y la compresión de nuestro motor. Pero, ojo, amigos, ahí les va un dato súper importante. Los pistones cuentan con unos sellos metálicos llamados anillos. Estos son los encargados de sellar la compresión y el aceite. Si estos llegaran a estar desgastados, rotos o flojos, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente, va a haber una pérdida de compresión o incluso que los mismos cilindros hagan holguras y hayan fugas y así no podrán cumplir la función que debe de hacer. Ahí sí es donde tenemos que gastar mucho dinero, amigos. Pero en sí, la quinta razón es que ya sea que los anillos del pistón o los cilindros ya estén desgastados y por esa misma situación tengamos fugas de compresión de nuestro motor. Y bien, amigos, pues ya terminamos con este video. Ya les mostré estas cinco razones por las cuales va a ser que tengamos pérdida de compresión en el motor de nuestro auto. Esperamos, amigos, que en verdad este contenido les haya gustado y haya sido de su agrado. Si fue así, amigos, espero que nos puedan regalar su grandioso like. De esta manera voy a saber que el contenido les ha gustado y así yo poderme animar para que les traigamos más videos como estos. También recuerden que pueden suscribirse para formar parte de la familia de Primera Marcha y seguir creciendo juntos. y para finalizar no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que nosotros vayamos a subir un video nuevo. Ahora sí, sin más que decir hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente hasta luego. un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!